hola a todas vamos a continuar haciendo nuestro tutorial de soy luna en esta ocasión nos vamos a enfocar en el cuerpo y los materiales que vamos a utilizar son la cabeza que hicimos anteriormente de ella los patines que hicimos también en el tutorial anterior pueden ver estos dos tutoriales en el canal vamos a necesitar foamy de varios colores los que vamos a utilizar es un azul claro un gris para la camiseta verde agua marina para las medias obviamente color piel para hacer las piernas los brazos y el cuerpo de pronto vamos a necesitar otros de otros colores vamos a ver también vamos a utilizar pinturas las pinturas que vamos a utilizar son estos colores también vamos a necesitar alambre para colocar en las piernas en los brazos y darles la forma a estas piezas yo normalmente utilizo uno de 18 pero también les sirve uno de calibre 16 vamos a necesitar las tijeras la regla bisturí yo siempre utilizo una aguja pero es por facilidad si quieren no la necesitan pero yo lo utilizo siempre vamos a utilizar pinceles no estoy segura cuáles vamos a utilizar y ya también vamos a necesitar una bolita de copor para el cuerpo yo la que utilizo es ésta si no tengo más ok la que voy a utilizar es ésta ésta es una bolita de parece 44 de 4 centímetros yo creo que normalmente utilizo la de 3.5 posiblemente la busque pero si no tengo voy a utilizar ésta y ya los materiales de siempre nuestra silicona nuestra plancha el pegamento instantáneo es por favor recojan todos los materiales y enseguida continuamos acabo de buscar la bolita y encontré la que necesitaban pueden ver la diferencia está la de 4 esta es de 3.5 centímetros me gusta más la de 3.2 centímetros porque si usted pueden ver la diferencia entre mi cabeza mi cabeza es una bola de 4.8 centímetros está si la colocan acá tratar de que lo vean bien es más proporcional a la cabeza luna no es gordita ella es más bien delgada entonces ésta se le ve mejor así utilizamos ésta quedaría pochita se me había olvidado mencionar que para decorar a luna vamos a utilizar estas cuentas los colores que vamos a utilizar con son colores pasteles es simplemente para hacer el plazalet ticos que ya tienen las manos es completamente opcional pero yo tengo esta cajita que alguien me regaló así que las voy a aprovechar les voy a mostrar cómo hacer el molde para el cuerpo en caso de que utilicen bolas diferentes a las que yo estoy utilizando es lo que vas a hacer vas a coger tu bolita y con un pedazo de tira o cualquier cosa pues que sea movible vamos a medir la circunferencia de la bolita en mi caso esta bolita tiene este pedacito coges tu regla y mides un poquito más de 12 centímetros ya sabemos que es 12 centímetros y vamos a ver qué tanta altura queremos hacerla el cuerpo yo lo normalmente lo que hago es que mido la cabeza en mi caso luna tiene alrededor de 5 centímetros le adiciono un centímetro más estos son los casos para los que yo utilizo la aguja entonces voy a medir acá los 12 centímetros voy a medir acá los 12 centímetros y acá dijimos que eran 6 nuevamente le voy a dar unos cuantos centímetros de más porque la idea del molde es que vaya en curvatura lo que voy a hacer es lo que vamos a medir la curvatura de las dos esquemas lo que dijimos que le íbamos a dejar que fueron 3 centímetros entonces lo que vamos a hacer es medir la curvatura de las dos esquemas lo que dijimos que le íbamos a dejar que fueron 3 centímetros voy a ponerlo acá y voy a ponerlo acá tenemos nuestros 3 centímetros a ambos lados y aquí voy a medir la mitad que es un poquito más no más para saber hacia dónde viene la curvatura esta parte vamos desde aquí es donde medimos hasta la mitad vamos a hacer nuestra curvita ahí está fea, pero bueno, ahí va y lo mismo iré en este lado yo lo que hago por facilidad es que solo dibujo este lado y más bien cuando corto doblo el papel y así queda completamente simétrico entonces lo mismo, vamos a medir la mitad de acá arriba 6 y para el cuello, el cuello lo hago de 4 centímetros de ancho entonces desde mi mitad que medí, vamos a medir 2 centímetros a la derecha acá está y unimos desde acá donde están los 2 centímetros hasta esta esquina de acá ahí está entonces tenemos hasta este momento esta línea y este pedacito de línea nos falta hacer la curvita de acá arriba y acá para la curvita de acá arriba, esa sí es muy muy pequeñita muy sencilla, yo no quiero una curva muy profunda de pronto medio centímetro acá está y hacemos la curvita para acá ahí la tenemos ya lo que voy a hacer es cortar noten que este lado está derecho porque es el que vamos a cortar con la simetría y aquí nuestra corvita primera y voy a cortar la segunda curva que hicimos con el medio centímetro ahí está y ya lo único que voy a hacer es voy a fijarme con este que está arriba voy a doblarlo primero antes de ahí está tienen que tocar esta esquinita acá y esta esquinita acá con eso se dan cuenta que está allá bien simétrico ahí está y vas a cortar lo mismo que ya cortamos fácil ¿no? y ya que tenemos acá vamos yo normalmente lo emparejo toda esta parte no se va a ver pero ya tenemos ahí nuestro molde ahí está nuestro molde del cuerpo a mí me gusta cortar un poco de la parte de adelante solo un trisita no mucho miren realmente no corte nada y ya cuando hago esto como pueden notar esta es la parte de adelante que pena cuando hago ya esto ya tengo espacio acá para pegar y me gusta es porque al ver la muñeca de lado no sé si lo alcanzan a notar se ve plana no se le ve la barriguita entonces se ve plana me parece que se ve más natural pero si ustedes la quieren dejar redonda lo que pueden hacer es hacen pequeños triangulitos acá un par de triangulitos y ya supongamos que está la parte redonda como que la van a dejar redonda los triangulitos lo que hacen es que el foamy se extiende un poquito y ya van a tener una parte acá para pegar pero eso ya es decisión suya cual quieren hacer bueno ahora lo que necesitamos hacer lo que vas a hacer es la parte plana va a ser la parte de adelante de nuestra muñeca vamos a colocar esa parte más o menos en la mitad de la bolita y simplemente la enrollamos y la vamos a cerrar simplemente la vamos a cerrar todo esto va a ir cubierto así que no nos interesa lo de la unión lo que va a hacer primero la voy a cerrar y después la meto en la bolita y ya que la cierre la parte de la unión va a ir en la parte de atrás de la bolita ahí está y le voy a colocar un poquito de silicona acá en las cuatro esquinas acá 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 y ya tenemos nuestro cuerpo nuestro cuerpo hecho la camiseta la camiseta la vamos a hacer en color gris y simplemente para el caso de luna la camiseta es pegada al cuerpo más o menos eso es un trisito más anchito que el cuerpo entonces es simplemente el mismo molde del cuerpo un poquito más grande un centímetro dos centímetros más grandes entonces lo voy a cortar y ya vengo listo ya corté el molde es exactamente lo mismo que el cuerpo un trisito lo hizo un poquito más largo en la parte de abajo pero si lo enrolla es pegadito el cuerpo o sea no es ancho y lo que sí voy a hacer es que como éste sí se me va a ver te lo voy a cerrar con una con un pedacito de tira a ver qué tan largo es esto para hacer la tira en mi caso la tiramos más o menos acá no sé una o tiene que quedar perfecta no se va a ver cuánto tendrá esto yo le pongo que es alrededor de un centímetro y lo que voy a hacer es voy a pegar la tira en uno de los dos lados solo la mitad de la tira y voy a dejar la mitad en el otro lado es para que se seque bien voy a voltear de esta manera de modo que la tira quede por debajo y voy a pegar el otro lado estoy colocando silicona solamente en la tira no en la parte del cuerpo y ya cierro la pieza que viene unida es muy muy importante esperar que ésta se fríe completamente porque si no entonces se va a volver a abrir la pieza la pieza vamos a esperar que esté fría y ya cuando la pieza esté fría pues simplemente ya ahí sí le podemos hacer así y no se abre si la pieza no está así cuando ustedes le hagan así ya se va a abrir ambos lados y ya simplemente voy a pulir porque si notan este lado me quedó medio churuleto y ya acá tenemos nuestra camiseta redondita en el cuello entonces vamos a hacerle la salita al cuello poquito o sea no van a hacer una cosa estrambótica ella el cuello de esta camiseta es realmente alto y solo lo vamos a cortar de un lado por lo general las camisetas solamente tienen el cuello adelante vamos a cortar ese pedacito lo que voy a hacer es hacer dos piezas una en este lado y una en este lado y cerrarlas pero como esta pieza tiene que venir y cerrar acá alrededor entonces lo que voy a hacer es que la pieza la voy a hacer si la circunferencia es de 10 centímetros de pronto 2 centímetros menos entonces en mi caso lo voy a hacer de 10 que serían 12 menos 2, 10 y la altura quiero ahí ya se quede encima de la parte blanca más o menos que me llegue voy a ponerle 5 centímetros los moldes se pueden ir cambiando estas no son reglas finas entonces es mejor que empiecen grande y recortando si necesitan entonces vamos a hacer un rectángulo de 10 por 5 por ahora si yo creo que mi pantalón suba hasta acá yo voy a coger mi agujita y ir derechito desde la parte de abajo que es lo que sería el tiro para marcar 2 centímetros entonces bueno vamos a colocar 2 centímetros ahí y 2 centímetros en este lado ahí están mis dos marcas y ahora lo que voy a hacer es simplemente también de pronto un centímetro y medio voy a hacer voy a hacerlo por ahora de un centímetro y medio desde acá desde la esquina hasta acá y lo que voy a hacer es voy a bajar derecho y después doy una semi curvita al llegar acá si la ven vale algo así entonces lo que voy a hacer es hacerle doblarla a la mitad y ya voy a cortar listo ahí tenemos nuestro molde voy a cortar el otro y ya vengo bueno ya que tenemos nuestras dos piezas las vamos a pintar como yo la pieza le hice en azul los colores del pantalón de luna son azul rosado todos los colores son pasteles este rosado, amarillo, blanco y azul yo las voy a hacer a mano, no las voy a hacer no hay necesidad que queden completamente derechas esto es solamente como para dar muestra que son los colores porque no tiene que quedar perfecto y voy a utilizar este pincel que es un delineador es mucho más fácil de hacer líneas es precisamente para hacer líneas pero ustedes también podrían en caso de que no tengan delineadores pueden utilizar un pincel plano y simplemente lo utilizan por el lado delgadito o pueden utilizar un pincel redondo si tienen si es como este simplemente garantizan que solo le pongan pintura solamente la puntica y hacen las líneas yo afortunadamente tengo este delineador viejísimo este es un número 0 entonces voy a empezar voy a dejar un espacio para azul luego las pinturas deben estar aguadas en mi caso para obtener los pasteles los mezclé con blanco pero también les eché un poquito de agua adicional para que estén aguadas y sea más fácil moverse dejamos nuestro espacio va a ser de una vez todas las blancas entonces las blancas son muy fáciles por eso voy a empezar por las blancas porque las blancas siempre van un color blanco, un color blanco, un color blanco lo único que voy a hacer es empezar a hacer líneas blancas y dejar un espacio entre las líneas algo así y sigo haciendo exactamente lo mismo voy a hacerlo y ya vengo ok una vez tengamos ya todas las líneas blancas pintadas no están perfectas solo traten de que estén un poquito derechitas vamos a empezar a pintar otro color entonces nuevamente lavo mi pincel y voy a empezar con el amarillo lo cargo toneladas lo más importante de estos delineadores es que estén bien cargados de pintura miren la cantidad de pintura que tienen antes de empezar y que esté cargado por toda parte simplemente cuando los coloquen girenlos y ya quedan cargados completamente entonces la forma en que ella tiene los pantalones son azul, amarillo, rosado azul, amarillo, rosado entonces vamos a empezar dejamos un azul y vamos a hacer entre las dos blancas que hicimos nuevamente tengo que hacer varias porque es un poquito más ancha hacemos el amarillo ustedes nos cansan a ver pero realmente las blancas están ahí dejamos el espacio para el rosado luego sigue azul y la tercera nuevamente sería amarilla descargamos muy bien el pincel aquí sería la tercera para este caso sería cada dos líneas ahí está y vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto del pantal voy a hacerlo y ya vengo listo una vez tengamos todas nuestras rayitas amarillas entonces vamos a pintar las rosadas exactamente lo mismo cargamos el pincel interesante y el orden es nuevamente azul, amarillo, rosado o sea que es la que sigue después del amarillo voy a terminar de hacer el pantalón y ya vengo cuando terminemos debe quedar más o menos así no tiene que quedar perfecta si la acerco pueden ver que no está perfecta también le adicioné acá en el borde los mismos colores porque esta parte se va a ver lo que vamos a hacer es dejar las dos piecitos acá tengo la otra las voy a dejar a que se seque completamente voy a tomar este foamy azul oscuro y lo que voy a hacer es voy a vetearlo con con blanco y pincel grande plano voy a remojar un poquito para que no quede tan tan seca la pintura la voy a colocar acá miren es poquita pintura lo que voy a hacer es hacer líneas y ya que tenemos las líneas así voy a hacer algunas las lunas hacia este lado si sienten que está muy oscuro en una parte no es sino que tomen un pedacito de papel simplemente le hacen tap y eso les baja la intensidad van a hacer exactamente lo mismo por el otro lado ahora mientras dejamos que todas las piezas se sequen vamos a hacer las piernas las piernas son solamente cuadrados de 8 por 8 esos son los cuadrados lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro alambrito y vamos a cortar de modo que quede menos de un centímetro en cada lado voy a utilizar mi corta fríos el alambre vamos a necesitar dos para las dos piernas y lo que vamos a hacer es que los vamos a pegar en las piernas yo normalmente lo que hago es adiciono un poquito de silicona en uno de los extremos dejando un espacio desde el borde coloco mi alambito centrado más o menos centrado y empiezo a enrollar y lo pego simplemente al final y espero que se seque ahí está nuestro piecito voy a hacer lo mismo para el otro ya vengo una vez que tengamos ya nuestros dos piecitos miren que en cada lado hay un pedazo de alambre vamos a hacer las manos nuestras manos es el mismo molde que hemos venido usando para todas las muñecas entonces pueden ir al tutorial de Moana por ejemplo y es este mismo molde cuando enrollen asegúrense de que tengan primero los dos pulgares apuntando uno hacia el otro y vamos a hacer lo mismo vamos a cortar un poquito de alambre no lo vamos a colocar a que salga en ninguno de los dos lados más bien que sea un poquito más cortico que ambos lados y ya lo pegamos en la parte larga si notan acá hay una parte más larga y acá hay una más corta lo pegan en la parte larga dejamos que se seque la tricona y listo fácil ¿cierto? muy sencillito ahora para la otra mano recuerda que teníamos los pulgares así mirándose no vas a voltear esta simplemente la vamos a girar así para que sea fácil para nosotros pegarla nuevamente aplicamos la silicona colocamos nuestro lambrito y enrollamos nuevamente y nuevamente vamos a colocar silicona acá yo nunca coloco silicona hasta todo el borde porque cuando la cierren la silicona se corre un poquito no quieren que se riegue entonces coloco la silicona un tricito hacia el interior y ya la cerramos y ya la cerramos en este caso si pueden ver no se sale la silicona ¡Gracias!